Entrega especial Noticias Barquisimeto con Elisaúl Sequera por Somos, la televisión de Barquisimeto. Continuamos con más de esta entrega especial de Noticias Barquisimeto en la última ronda. ¿Cómo se llama por ronda? La ronda olímpica individual o ronda eliminatoria individual. ¿Cuántas veces dispara la flecha un arquero? Bueno, depende porque hay dos rondas. La ronda clasificatoria, que es para hacer el ranking de la competencia, se disparan 72 flechas oficiales. Dos tandas de 36 flechas cada una y ahí se coloca del primero al último. ¿Cuántas flechas he tirado yo en esta entrevista? Varias. Por lo menos un vuelo. Un vuelo son seis flechas. Entonces se disparan seis vuelos de seis flechas. Se hace la sumatoria y de ahí se hace un juego de llaves para eliminación directa. Y de ahí se saca también el ranking para hacerlos por equipo. ¿Cómo el por equipo? ¿Uno agarra la flecha y el otro el arco? No. El por equipo es dos arqueros, en este caso en el mixto, dos arqueros de la misma modalidad. Un arquero femenino y uno masculino. Y tienen que disparar en 110 mil segundos cuatro flechas. Dos flechas cada uno. Ok. Se toman el tiempo, la paciencia. Sí, pero no pueden estar los dos arqueros al mismo tiempo disparando. Entrar uno primero, el otro después. El arquero que está esperando no puede entrar mientras el otro arquero no salga. Es una cuestión bastante, de bastante adrenalina. Y una persona que te dispara, por decir, de 350 en una clasificatoria con calma, ahí se le van los tiempos. ¿Y no te ha provocado en una competencia, chico, más que al arco que yo la lanzo mejor? A veces, a veces provoca porque, o sea, tú te pones, cuando tú eres un entrenador, él es el entrenador, vives tu estrés como entrenador, pero a través, y vives el estrés del atleta. Es un estrés doble, lo que les digo yo, porque tú estás, tienes que calmarlo a él, pero tú también estás nervioso. Entonces es un choque bastante, bastante interesante. En esta disciplina, el físico es importante. O sea, me refiero de que si tienes que tener una... Porque muchos dirán, bueno, porque es un ejercicio, un deporte de precisión, estás de pie, estás sereno, pero se debe acompañar con una buena condición física. Claro, claro, claro que sí. O sea, este... Este deporte tiene una meta de patas o de tres pies, que es la parte, la parte física, la parte técnica y la parte emocional o psicológica, que es la mental. O sea, si tú tienes uno de los tres en desequilibrio, este, te puede empezar ahí bien, pero vas a terminar trastabillando en algún momento de la competencia. De hecho, bueno, nosotros acabamos de empezar con, como estábamos hablando, con el profesor Nixon Vargas. Del Timpa al Perro. Timpa al Perro. Él nos está haciendo el favor de recibirnos allá y hacer acondicionamiento físico para todos los muchachos que son selección nacional. Colega tuyo, porque Nixon Vargas es el presidente de la asociación de gimnasia del Estado Lara. Es correcto, y a cual quiero agradecerle su apoyo aprovechando este espacio. Y bueno, ahí estoy haciendo con él, estoy haciendo el acondicionamiento físico, con Andrés hacemos lo que es la parte técnica y a medida que van pasando los días, se van haciendo, vamos conversando con los muchachos para trabajarnos la que es la parte del nerviosismo y lo que es concentración y todas esas cosas. Aprovechamos que nombramos al profesor Andrés para que venga y se incorpore a una persona que también le ha entregado toda su vida a esta disciplina del tiro con arco acá en el Estado Lara. También, por supuesto, entrenador de grandes atletas que han sido medallistas, que han sido selección de Lara, selección de Venezuela. Y que bueno, que también las páginas doradas de esta disciplina también tienen su nombre. Bienvenido, profe. Siempre a esta su casa somos televisión. Bueno, muchas gracias por la invitación. En verdad, me siento muy agradecido de las palabras que has emitido. Así es. Empezamos con Flavio por ser quien ahora dirige la presidencia de la Asociación de Tiro con Arco. Pero, ¿qué nos puede hablar usted de esta disciplina para enriquecer la historia del deporte acá en nuestra entidad? Bueno, a nivel del Estado Lara, hace casi 30 años fundamos la asociación, primero como un club, y posteriormente formamos la asociación. Bueno, y fuimos enriqueciendo primero el Estado con buenos arqueros, y que estos posteriormente pasaron a ser parte de la selección nacional. Durante muchos años, el Estado Lara ha sido una entidad que ha aportado muchos atletas a nivel nacional. Si nos pueden nombrar a algunos de esos atletas que usted más recuerde de que hayan ganado, o sean múltiples medallistas de Juegos Nacionales. Bueno, tenemos Antonio Jiménez, María Carolina Suárez, Efraín Torres, sería Luz Marí, perdón, Luz Marí no, Marilu Gutiérrez, Joanne Gleal, Nisantor Báez, Lula Villegas. No, miren, es una cantidad impresionante de atletas que hemos tenido durante todos estos años. Y por ejemplo, ¿qué nos puede decir del tiro con arco que ustedes conocieron en esa historia que nos contabas de Barcelona 92, de los Juegos Olímpicos? ¿30 años han pasado? ¿En qué ha evolucionado el tiro con arco que ustedes comenzaron? Bueno, primero que todo, a nivel técnico. Las técnicas han mejorado, buscando un mejor rendimiento de los muchachos y los atletas. Segundo, los equipos también. Los materiales con que están hechos ahora son mucho más ligeros, más livianos, y permiten que haya una mejor precisión a la hora de disparar, a la vez de impactar en la viana. ¿Y cómo hacer para ir evolucionando, adaptándose a muchachas que tienen 14 años y que la tecnología la cargan a flor de piel? Bueno, ese es un trabajo que hay que hacerlo paulatinamente. Enseñarles primero lo que es básico y posteriormente a medida que van evolucionando como atletas, se le va suministrando el equipo e indicándoles cuál es la forma de utilizarlo. En los Juegos de Rosario, que me hablaba de dos atletas, está Fabiana y el otro chico. Sebastián. Sebastián y Fabiana fueron, son dos atletas lalenses. Sebastián agarró bronce en individual y cuarto lugar por equipo mixto. Y Fabiana Bellagioti, que es mi hija, también ella estuvo presente en Rosario. Los dos atletas eran de aquí, de la Sonde. ¿No es rosca que tu hija sea de la Selección Nacional? No, no es rosca. Ella se lo ha ganado con bastante sudor. De hecho, en Rosario tuvo una excelente participación. Son dos cuartos lugares, cuarto lugar por equipo mixto con Sebastián. E individual también estuvo, estuvo de protagonista. También su cuarto lugar estuvo protagonista en las tres competiciones que fueron, estuvieron en las cuatro, en las tres finales. Entonces, no fueron allá a jugar metros ni por rosca. Fueron porque tuvieron bastante mérito. Y en esa parte de juvenil también hay otros atletas de adultos. Muchos de ellos, me imagino que ya son profesionales, se han ido retirando de la disciplina. ¿En adultos, quiénes todavía quedan representando muy en alto los colores de Lara? Bueno, aquí en Lara todavía tenemos algunos adultos que están muy activos. Por lo menos una de las personas que tiene mayor edad, bueno, no es que es vieja, pero ya tiene más de 20 años casi disparando, es Ana Mendoza, en la cual siempre ha tenido una buena performance a la hora de competir. Y se mantiene entre las tres primeras arqueras de Venezuela. Es una disciplina bastante longeva, o sea, me refiero de que a una gimnasta comienza una carrera muy joven, 12, 13, 14 años, ya son selección de Venezuela, pero ya llega a un 20 años, ya es súper adulta, ya está súper vieja, por así decirlo. Pero, ¿el tiro con arco qué tan longevo puede ser en la carrera deportiva? Bueno, mira, a nivel mundial, por recitar algunos ejemplos, hay arqueros que tienen más de 50 años, 60 años y todavía se mantienen en la élite de buenos atletas. O sea, que todavía tengo chance, tengo 34 años. Vale, cómo no. ¿Tú todavía tiras de vez en cuando? De vez en cuando, ahorita no porque la barba no me lo permite. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? No, no vea la barba. Ah, no lo deja la barba. La barba no me deja porque cuando hago el trabajo la cuerda me la ala, en serio. O sea, tú tienes que tirar, es de enero a julio, porque ya julio a diciembre no vamos a estalquear a los niños y a las niñas. Pero, bueno, Santa contigo ya no puede ser tampoco. ¿Cómo hacen cuando a ustedes le preguntan en su etapa de mozo? Mira, ¿qué eres tú? Ah, yo soy arquero. Y lo relacionaba era con fútbol. Sí, sí, sí. ¿Cómo les pasa? Sí, claro que sí. Cuando tú dices, no, tú eres arquero. No, eso no es arquero, eso es portero. Porque es una portería, no una arquería. Arquería es esto, ¿ok? Tomando un poco el tema de lo que tú... Estaba aprendiendo, Adrián. Este, lo que tú decías de atletas adultos que tenemos aquí, tenemos aquí el caso, también está Nieves Arango, de los activos. Está Verona Villegas, campeona juvenil centroamericana. Este, medallista de bolivariano. Este, Panamá, Panamericana. Alejandro Viagioti. Alejandro Viagioti es tu sobrino. Mi sobrino, sí. Saluda a la cámara, Alejandro. Ahí están, ahí están saludando, ahí están los sobrinos. Verona, ven acá, rapidito, para que vayamos despidiendo el programa y también Fabiana, que son parte de los atletas. Así, igualmente, vamos a llamar a los chicos para que rápidamente ustedes también, en que lo han visto entrenando, lo han visto a lo largo del programa, pero también es importante. Esta es mi hija y esta es mi hijita adoptada. Tienen más de la mitad de la vida ayeriándola. Campeona Panamericano. ¿En qué, en cuáles juegos, esa experiencia de, sabes, que suena el himno nacional? Es un honor que muchos atletas han buscado, pero no todos consiguen que suene el himno nacional en un campeonato panamericano. Yo tenía, creo que 17 años. Para mí fue un shock. Así fue calidad, fue chévere. Este, nunca pensé que iba a llegar allí, pues. O sea, sí tenía mis expectativas, pero porque estaba compitiendo con adulta. Y después dijeron, no, sí, vamos a tenerla como juvenil. Juvenil y adulta competí en esa competencia en Costa Rica. Y quedé de primera y con las muchachas quedamos de primera también en la, en el equipo. ¿Cuántos años tienes practicando tiro con arco? Catorce. Catorce años, o sea, ya forma parte de tu vida y en la cual has conseguido muchísimos éxitos. ¿Qué te hace seguir todavía en la disciplina luego de catorce años? Yo creo que, porque quiero más. Quiero más. Todavía no se han cumplido mis metas. Llegar a las olimpiadas, unas olimpiadas no juveniles, sino olimpiadas de adultos. ¿Y qué estás haciendo para los Juegos Olímpicos de París 2024? Ahorita estoy entrenando con Flavio, André, con Oscar, que no está acá. Y pues, entrenar para ver si puedo llegar allá. Así es. Igual, para terminar la ronda con las chicas, está Fabiana Viagioti. ¿Qué edad tienes tú? Diecisiete. Diecisiete años. Vienes de participar en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Rosario, Argentina. Cuéntanos acerca de esa experiencia. Bueno, fue mi primera experiencia tanto afuera del país. Fue emocionante, la verdad. Y, pero a pesar de todo, me encantó la adrenalina de todo esto, del poder representar a mi país afuera de Venezuela. ¿Octuviste podio, no? No. ¿Y al lugar llegaste? Yo llegué a cuarto lugar, tanto en individual como en mixto. Ok. Mi compañero Sebastián fue el que llegó al podio. Y en ese caso, ¿cuántos países habían? ¿Estás conforme con ese lugar? ¿Sientes que todavía puedes aspirar a llegar a lo más alto del podio? Realmente sí. Sé que puedo llegar mucho más alto. Y también entiendo que fue, al ser mi primera competencia, me ganaron los nervios y no pude subir más. Pero sé que puedo dar muchísimo más de eso, la verdad. De verdad que, la verdad. O sea, de aquí a muchísimos años más pretendo estar en esto y aspirar a mucho. Con 17 años, mucha juventud está haciendo otras cosas. Me imagino que para ti significa un sacrificio bastante importante ser atleta de alto rendimiento. Realmente sacrificio no. Diría que un honor poder competir afuera, tanto en mi categoría, con mi edad, como arriba, con los adultos. Y poder hacer una diferencia con tan corta edad, la verdad. Bueno, teniendo en consideración que el tiro con arco es una disciplina de precisión, de condición física, de técnica, ¿tienen más puntería los hombres que las mujeres? No, lo que realmente les ayuda es la fuerza, pero no la puntería. La puntería es la misma. O sea, tú compites con hombres y a muchos les ganas, me imagino. Pues está la posibilidad, sí. Nunca podíamos descartar la guía. Así es. Entonces, vamos con Sebastián, que es tu compañero. 17 años. Sebastián, ¿tienes? Igual 17 años. Pero, ¿quién gana entre los dos cuando compiten? Pues, por números estoy yo por encima, pero los dos somos bastante buenos. Se complementan, ¿no? Porque me hablaba Flavio de que hay una competencia que es mixta, ¿no? Donde tienen 110 segundos para disparar un determinado número de flechas. Pero tiene que haber cierta coordinación, no robarte los segundos de la compañera, etc. No, bueno, cada quien tiene su tiempo de disparo, es saber... De tiro, a mí me dijeron que disparo es con pólvora. Ah, bueno, de disparo, exacto. Este, y básicamente es saber cómo comunicarse con el compañero, saber conocer su técnica, pues. Y apoyarse uno al otro, ya cuando uno está en la línea de tiro y el otro está a la espera para empezar a disparar. Y en lo individual, me imagino que nervios, una competencia internacional, meses de preparación, años de preparación. Pero cuando pasas de la línea de espera a la línea de tiro, ¿esos nervios cuando después que lanzas la primera flecha? Pues, obviamente, es mucha adrenalina al estar en esa línea de tiro. Pero para esto se entrena, para saber manejarlo, poder pararse ahí y hacer lo que uno sabe hacer, simplemente. ¿Lara a donde llega es Lara? ¿O hay otros tiradores de otros estados que dan batalla en tu categoría? Sí, hay varios, pero como Fabiana y yo estamos compitiendo también contra los adultos. Estamos contra estados como Táchira, Yaracuy, y ¿quién más? Carabobo y Zulia. Y ahí se va sacando la cuenta. ¿Y tú cómo llegaste al tiro con arco? Porque, bueno, Fabiana llegó porque iba de Flavio. Pero ¿tú cómo llegaste acá a esta disciplina? Yo llegué también en partes acompañados por ellos. A mí me dijo Fabiana que iban a empezar a entrenar tiro con arco. Y, bueno, yo quise sumarme a este deporte. ¿Hace cuántos años fue eso? Tres años. Tres años. Tres, por ahí. Tres años y ya, bueno, representantes de Venezuela. Para todos esos jóvenes que aún nos escuchan, nunca es tarde. Para practicar una disciplina, sea tiro con arco, sea la que sea. He conocido muchísimas experiencias de personas que comienzan a los 14, 15, 16 años de edad y llegan a brillar en cualquier deporte. Cuéntanos un poco acerca tú del mayor del grupo, pero sigues entrenando, sigues activo. Cuéntanos un poco acerca de lo que ha significado también tu vida acá en el tiro con arco. Bueno, ha sido una experiencia en lo personal un poco complicada. Han habido parones en cuanto a nivel competitivo en el país. Pero poco a poco la federación se ha ido reactivando y, gracias a Dios, ya la parte competitiva ha ido subiendo el nivel de los arqueros, tanto a nivel nacional para poder rendir a nivel internacional. Y en ese caso, los logros que has tenido, me imagino que algunas decepciones también propias de ser un atleta, de competir, hay altos y bajos en cualquier carrera deportiva. Claro, por supuesto, por lo menos el no alcanzar el oro a nivel individual, pero lo socava el alcanzar el oro a nivel de equipos mixtos. Por lo menos el Estado Lara tiene el invicto en todo lo que va de 2019 hasta acá en el equipo mixto en arco compuesto. Bueno, ahí respondiendo la pregunta de cuando llegaba Lara es Lara, sí, cuando llega Lara es Lara a las competencias. Ok, y bueno, de verdad en el Estado nosotros podemos darnos el lujo de decir que el 80% de la selección estadal pertenece a la selección nacional. Ok, y eso es un rubro bastante importante. Me gustaría que todos viniéramos acá para despedir a Andrés, Flavio, Fabiana, Verona, Sebastián. Y bueno, en nombre de todo el tiro con arco, que imagino que son muchos más, otros también están en diferentes compromisos. Pero de verdad que ha sido una entrega especial bastante bonita porque estoy seguro que mucha de nuestra audiencia no conocía el tiro con arco, ni sabía, ni se imaginaba que en la UCLA, de Ciencia y Tecnología, cercano al Obelisco, la avenida Florencio Jiménez, al lado de Cinex, del Metrópolis, esto es para que no se pierdan. Pueden venir también a entrenar. Andrés, ¿qué se necesita para que alguien venga? ¿A qué horas tiene que venir? ¿Con quién se tiene que presentar? ¿A quién tiene que buscar? Bueno, lo primero es tener ganas. Si le gusta el deporte, si lo motiva, si te ha interesado, bueno, aquí en la universidad estamos de lunes a viernes a partir de las nueve y media de la mañana y puede llegarse acá detrás de los gimnasios que están en la parte superior y ahí está la cancha de tiro con arco. Bueno, y siempre vamos a estar ahí dispuestos a recibir a la persona que llegue. Si no, le preguntan al vigilante dónde queda tiro con arco. ¿Redes sociales? ¿Quién las lleva? ¿Quién está pendiente de eso? ¿Quién las lleva? Ajá, cuéntanos un poco acerca de eso. Actualmente la asociación está en Instagram como Arquería Lara. ¿Arquería Lara? Sí, Arquería Lara. También a la federación la pueden seguir, febeta.venezuela o .bzla está en Instagram. Bueno, ya saben ya, arroba Arquería Lara. Arquería Lara, allí puede encontrar toda la información de los horarios en nombre de todo el equipo de Somos Televisión, en nombre de todo el equipo de la asociación de ajedrez Tiro con Arco. Agradecer a la UCLA, por supuesto, también por permitirnos acá el acceso. Y por supuesto, siempre desde Noticias Barquisimeto y desde Somos Televisión aportando, gracias a Flavio Bayotti que nos invitó y que también hay algunos eventos interesantes que se vienen para el año 2022. Adrián Mavares, en la edición, cámara y producción de Adrián Mavares, quien tiene el placer de saludarles, Eli Saúl Sequera, todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González. Nos vemos en una próxima entrega especial. Entrega especial Noticias Barquisimeto con Eli Saúl Sequera por Somos, la televisión de Barquisimeto.